Para mejorar la eficiencia y calidad del servicio que se otorga a la población, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó ambulancias y material de apoyo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero por un monto de inversión de poco más de 16 millones de pesos. La mandataria estatal destacó que este apoyo se da como parte de las acciones de reconstrucción en los municipios afectados tras el azote del huracán Otis y derivado de la gestión que realizó ante el Programa de Fondo Sostenible de Nacional Financiera. El compromiso con la reconstrucción de Acapulco y de Coyuca no ha terminado, nosotros continuamos, esto no es una convocatoria que se va a cerrar, esto es un trabajo de todos los días y esto no se acaba hasta que Acapulco y Coyuca de Benítez estén al 100 en todos los rubros, en todos los aspectos, por eso seguimos trabajando. En el evento que se llevó a cabo en el Centro Estatal de Atención de Emergencias de la Zona Diamante en Acapulco, la gobernadora hizo entrega de cuatro ambulancias terrestres de urgencias avanzadas y dos mil botiquines de primeros auxilios. Hoy, pues a casi ocho meses ya del paso del huracán Otis, la vida en Acapulco y en Coyuca de Benítez, pues se ha ido desarrollando con resiliencia y con tenacidad. Hoy las familias de ambos municipios se han levantado juntas para recibir el presente y este futuro que sin duda lo tenemos lleno de esperanza, porque así va a ser. También hizo entrega de dos mil tinacos y diez mil láminas galvanizadas para familias afectadas por el huracán en Acapulco y Coyuca de Benítez, quienes podrán realizar la solicitud de apoyo en las instalaciones de la Delegación de Protección Civil Estatal ubicadas en la Zona Diamante del puerto. Y hoy en el marco de este apoyo que sigue llegando, nos da mucho gusto entregar este apoyo emergente. Aquí está, para que ustedes lo vean, todas nuestras entregas son abiertas, son públicas. No entregamos algo, nada más, y luego lo demás está detrás de la puerta. Aquí todo es público. Con imágenes de Giovanni Robles para N3 Guerrero, Carla Benítez.